Bienvenidos al videoblog Alcatraz, salud y bienestar, en esta ocasión te traemos el tema, beneficios del ejercicio en los niños esperamos sea de su agrado. El ejercicio regular y la actividad física en los niños tienen numerosos beneficios para su salud y desarrollo. Aquí hay algunos beneficios clave, salud cardiovascular, el ejercicio promueve un corazón saludable y fortalece el sistema cardiovascular de los niños, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, reduce el riesgo de enfermedades del corazón y mantiene la presión arterial en niveles normales. Control del peso, el ejercicio regular ayuda a los niños a mantener un peso saludable. Quemar calorías a través de la actividad física ayuda a prevenir la obesidad y a desarrollar una composición corporal adecuada. Desarrollo muscular y óseo, el ejercicio fortalece los músculos y los huesos en crecimiento de los niños. Esto les ayuda a desarrollar una buena postura, coordinación y equilibrio. Además, puede prevenir el desarrollo de enfermedades óseas, como la osteoporosis, en la edad adulta. Desarrollo neurológico, el ejercicio físico regular beneficia el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso en los niños. Está relacionado con una mejor concentración, memoria y rendimiento académico. Salud mental, el ejercicio no sólo tiene beneficios físicos, sino que también es importante para la salud mental de los niños. Ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, mejora el estado de ánimo y promueve una sensación general de bienestar. Socialización y habilidades sociales, el ejercicio en grupo o en equipos deportivos fomenta la interacción social y el desarrollo de habilidades sociales en los niños. Aprenden a trabajar en equipo, a respetar las reglas y a establecer relaciones positivas con sus compañeros. Mejora la calidad del sueño. El ejercicio regular en los niños ayuda a regular su ciclo de sueño. Promueve un sueño más profundo y reparador, lo que a su vez contribuye a un mejor rendimiento académico y un mayor bienestar general. Establecimiento de hábitos saludables. Inculcar la importancia del ejercicio desde temprana edad ayuda a los niños a establecer hábitos saludables que pueden llevar consigo durante toda su vida. El ejercicio regular se convierte en una parte natural de su estilo de vida. Es importante recordar que los niños deben participar en actividades físicas apropiadas para su edad y nivel de desarrollo. También es esencial que el ejercicio sea divertido y se adapte a sus intereses para mantener su motivación y participación a largo plazo. Gracias por ver nuestro videoblog. Recuerda todo el mes de mayo festejamos a las mamás en Alcatraz Gem. Aprovecha las membresías en promoción todo mayo de 2023. Visita nuestras redes y sitio web para más contenidos de salud y bienestar físico y emocional en www.alcatraz.mx.